Y al haberse hecho una costumbre... La gerente de gestión ambiental, Rosa María Barta, presentará un proyecto ambiental que permita considerar al uso inadecuado del claxon como una falta contra el medio ambiente y elevar la multa a una unidad impositiva tributaria. La multa realmente de 38 soles, 50, que si se paga hasta dentro del quinto día después de impuesta la papeleta, disminuye en un 75%, es decir, va a menos de 9 soles, no es un disuasivo. Es más, es mucho más cara toda la logística de la que se dispone para poder hacer efectiva esa multa que la multa en sí misma. ¿Y esto por qué? Porque la multa está en el Reglamento de Infracciones y Sanciones, en nuestra ordenanza, la 006-2014, como falta el Reglamento de Tránsito. Entonces, nosotros estamos presentando un proyecto que esperamos sea aprobado para considerarla una falta, pero en el capítulo de faltas contra el medio ambiente, de tal manera que se pueda tratar como realmente es, es decir, un contaminante bastante importante del medio ambiente en el componente ruido y podamos elevar la multa a 3850, es decir, a una UIT. Motivados por las graves consecuencias de la salud de las personas, sobre todo a los pacientes en hospitales, los niños en los colegios y las personas de la tercera edad, se buscará incrementar la multa a fin de cumplir su función como regulador para los choferes malagostumbrados a abusar de claxon. Siempre hemos insistido en que los más afectados son los pacientes en clínicas, hospitales, centros médicos y los niños en los colegios, porque al ser precisamente lugares de alta afluencia de personas, entonces también hay alta afluencia, obviamente, de los colectivos que son el medio de transporte que se usa en la ciudad. Y al haberse hecho una costumbre de que sea el claxon, el instrumento para llamar al pasajero, estas zonas son las más afectadas. En ese sentido, disminuye la capacidad de concentración, por lo tanto, de aprendizaje de los niños, provoca irritabilidad y agresividad en ellos y disminuye las posibilidades de recuperación, aumentando el tiempo de tratamiento en los pacientes. Pasando a otro tema, aún Rosa María Bartra desconoce que el emisor submarino del desembarcadero artesanal esté totalmente habilitado, por lo cual pedirá la documentación correspondiente, pues no debe permitirse que una nueva obra no tenga los implementos ambientales en adecuado funcionamiento. Es más, a nosotros nos visitó el administrador indicándonos que tenían dificultades para aprobar su instrumento de gestión ambiental. La ANA no les daba aún la autorización de vertimiento porque no contaban con su instrumento de gestión ambiental aprobado. Desconozco que este haya sido aprobado, desconozco que la Autoridad Nacional del Agua haya autorizado ese vertimiento. Estamos solicitando esa información porque de ninguna manera puede permitirse que una instalación nueva, que debe, precisamente por ser nueva, iniciarse con toda su instalación completa y con el tratamiento adecuado de sus efluentes, empiece a operar, porque sería un pésimo precedente para nuestra bahía de que una instalación nueva no se adecue a los estándares medioambientales. Y al haberse hecho una costumbre... ...